Pensó que nadie los está observando, sin embargo, una cámara de seguridad registró todos sus movimientos. Una joven de nacionalidad venezolana y un taxista fueron captados cuando pretendían cobrar la suma de 4 mil soles a un médico en la ciudad de Trujillo. Tal como se observa en las imágenes, en un primer momento aparece el hombre observando su celular. Segundos después estaciona un taxi frente a él y baja una joven quien se le acerca y parece pedirle algo. Seguidamente sale el taxista, habla con la mujer y vuelve a subirse a su vehículo. Minutos más tarde, el médico aparece dentro del auto junto a la mujer y el taxista. Sin embargo, antes de realizar el pago, la policía los detiene. ¡Bate la cara! La venezolana lo reconoce plenamente y él también acepta que él ha sido el que lo haya llamado al doctor y mandó a la ciudad venezolana recoger el niño. Según contó la víctima, el taxista lo había asaltado días antes al interior de su vehículo, cuando se dirigía a su domicilio luego de haber llegado de Chimbote. Un ex que lo dejan abandonado, abandonado a la víctima por la esperanza, le dicen que lo van a contactar para continuar exigiendo el dinero. Tras la captura, la joven venezolana y el taxista fueron llevados a la carceleta de la Divincri de Trujillo, donde permanecerán detenidos.